No, no es el inicio que querían, Emilio. Al final, complicado lo que pasó hoy, pero bueno, este es fútbol. No, este es fútbol. No queríamos perder el inicio, pero yo creo que hay que levantarnos al 100. Hay que levantarnos para el día miércoles con un clásico. Yo creo que vamos de local y primeramente Dios ganemos, que eso es lo que necesitamos, Tahuas. No perder la calma en este momento de un debut así, Emilio. Sí, tenemos que ser muy maduros, muy serios y no perder el rumbo. El objetivo que es ganar cada partido y buscar el campeonato. ¿Qué te le dices a la gente, Emilio? Tú sabes que hay gente en la que están de Motagua y empezar perdiendo no es lo mejor para el equipo. Sí, no, yo creo que es muy triste. Yo creo que no hay palabras para eso. Yo creo que hay que seguir trabajando. Los deportistas tienen que seguir haciéndolo ellos. Igual los técnicos y en mi parte lo hace tratar de dar lo mejor por el club. ¿Por qué no estuvieron Kevin Álvarez, Juan Carlos Obregón, el Pilín Gutiérrez? ¿Qué pasó? Bueno, el Pilín Gutiérrez llegó tarde el finiquito. Lo mandaron tarde los de Udicalpa. Obregón no llegó el pase. Kevin Álvarez falta el pase de Suiza porque estuvo prestado de ahí, de Suecia a Real España. Entonces está ya el pase. Entonces eso estamos gestionando para el próximo partido. ¿Me estará para allá? Sí, sí. Que hay gente lo hayan votado, Emilio. ¡Ja, ja, ja!